Está Marta Cohen en línea y le agradezco, como siempre, hace mucho un placer no hablábamos con ella desde Sheffield, Inglaterra. Hola Marta, ¿cómo le va? Hola, sí, me engancharon justo que me estaba por ahí a casa, pues son las 9 y 10 de la noche. Agradecido doblemente entonces, ya se estaba yendo de su trabajo allí como mujer científica y pediatra. ¿Cómo están las cosas por allí, por Sheffield, por Inglaterra, en materia de vacunación? Vacunación muy bien, ya está el 83% de las personas mayores de 16 años con dos dosis, el 90% con una dosis. Se están vacunando los chicos de 12 a 15 años con una sola dosis, que es sin comorbilidades. Los chicos con comorbilidades ya se están vacunando también, pero la diferencia es que acá se utiliza Pfizer para los chicos y se está dando una sola dosis. Porque entiendo que, bueno, la Sinopharm está autorizada para niños de 3 a 11 años ahora en Argentina. Eso le quiero preguntar, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, en realidad uno tiene que ver el costo-beneficio. Ahora, ¿cuál es el beneficio de la vacunación en esta población? En este caso, los niños. Los niños, por suerte, se contagian menos, se enferman menos y se mueren muy raramente. Ahora, ¿cuál es el beneficio entonces? El costo es que, bueno, todas las vacunas pueden tener un porcentaje de complicaciones. Sobre todo los niños hacen las miocarditis. Miocarditis, la inflamación del músculo cardíaco. Exactamente. La inflamación del músculo cardíaco y, por lo tanto, es, bueno, es un riesgo. Pero esta se produce luego de la segunda dosis de la vacuna. Entonces, el gobierno británico analizó qué hacer. En realidad creo que llegaron a una conclusión acertada. Que fue, bueno, el beneficio de vacunar a los niños menores de 15 años, porque ya dije, los de 16 van con dos dosis, es mínimo para salud. Es intangible. Vayamos de a poquito, porque es muy importante. Hasta ahora están llegando las mamás de buscar los chicos a la escuela. Están en eso. Está la abuela, seguramente. Se aprobó la Sinopharm para chicos entre 3 y 11 años en la Argentina. Usted es pediatra. Pediatra patóloga. Patóloga pediatra. Por lo tanto, lo que nos está planteando es lo que se analizó en Inglaterra, el beneficio o no, la conveniencia o no, de vacunar a esta parte de los chicos. Sí. Bueno, acá la Sinopharm obviamente no se utiliza, pero sí la Pfizer, que se va a aprobar próximamente para niños de 3 a 12 años. O sea, que eso que pasa en Argentina ahora con Sinopharm se va a repetir acá y en el resto del mundo qué hacemos con los niños de 3 a 12 años. Entonces, uno tiene que ver el costo-beneficio al vacunar. ¿Cuál es el costo de ese niño si no se vacuna? ¿Cuál es el beneficio de ese niño si se vacuna? Los niños sin comorbilidades, la mortalidad por suerte es bajísima, son 0.17 cada 100.000 habitantes. Claro. Pero, ¿cuál sería el beneficio de los niños si se vacunan? Son dos. Por un lado, es el beneficio de no faltar a la escuela, no perder la educación que estuvo tan afectada el año pasado. Doctora, perdón, perdón. La vacunación, usted dice no faltar a la escuela, la vacuna en los niños, ¿evita el contagio? Bueno, evitaría la enfermedad. Evitaría la enfermedad. Evitaría desarrollar la enfermedad. O disminuiría la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Y no es 100%, ese es un porcentaje. Y por otro lado, el otro beneficio que se evaluó es que reduciría la transmisión de la infección. Al grupo familiar, al grupo en la escuela. Exactamente. Entonces, lo que hicieron es, bueno, le vamos a dar una sola dosis de la vacuna, porque sabemos que la complicación de miocarditis, que hay que tener en cuenta, que se suele producir dos a tres semanas después de la segunda dosis. Al dar una dosis, estaríamos protegiendo a los niños de la enfermedad y de contagiarse y contagiar, pero que no incrementaríamos el riesgo de miocarditis porque le damos una sola dosis. Y además hay otra cosa importantísima, que es que las vacunas en el mundo faltan. Que tenemos que ser equitativos. Que tres países en África han vacunado al 10% de su población. Solo tres países en África han vacunado al 10% de su población. Que el 24% del mundo tiene las dos dosis, pero necesitamos el 75% como mínimo. Y sobre todo, esta es una enfermedad que afecta a las personas mayores, a las personas con comorbilidades, que son las que deben priorizar la vacunación. A ver, Marta, ahí le quiero hacer una pregunta. Usted sigue al día, estoy seguro, el avance de la vacunación en la Argentina. Sí. Dar prioridad o en todo caso abrir la vacunación para este sector, para los niños más chiquitos. ¿Es hoy una prioridad en la Argentina? Bueno, a eso iba. A eso iba. Que cuando nosotros hablamos de que los países ricos tienen que ser solidarios con los países que no son tan ricos, la Argentina también tiene que ser solidario con otros que están peor que Argentina. Y en este caso es África. África necesita vacunas. Y hasta que, por eso el G7 dice, la pandemia no va a terminar hasta fines del 2022, que es cuando todos los países que tengan, incluido por supuesto el programa COVAX, puedan compartir sus vacunas con África, con el sureste asiático. Entonces, ¿qué pasa con esto de, yo entiendo que en Argentina habría 12 millones de vacunas de Sinopharm disponibles para ser aplicadas? Sí. Bueno, pues hay una población que necesita una tercera dosis ya, que son los vacunados con la vacuna Sinopharm, que tiene una eficacia que es de menor duración que la vacuna de Pfizer, o que la vacuna de Sputnik, o que la vacuna de Oxford, que sería de unos 5 o 6 meses. Estoy interpretando que los grupos de riesgo que hayan sido vacunados con Sinopharm, dos dosis, usted diría, necesitarían una tercera dosis. Exactamente, porque son los adultos los que si se enferman, llenan las salas de terapia intensivas. Son los adultos que son los que fallecen. Son los adultos los que generan las variantes que pueden traer resistencia, porque una persona mayor o con una comorbilidad, que tiene un sistema inmune frágil, va a permitir que el virus se duplique mucho, aumente mucho la carga viral, y en una de esas originen mutaciones. Y así es como todas las variantes que siempre son más contagiosas, y la vacuna siempre un poco menos efectiva, es como van surgiendo. Así que eso es lo que tenemos que estar muy atentos. En este momento es eso, es el costo-beneficio y es la equidad, lo que tiene que gobernar a quien vacunamos. Marta, como siempre, agradecidísimo por estos minutos extra que le quitamos después de su trabajo allí en Sheffield. Gracias, adiós, cuídense. Gracias.